¿No es peligroso? No, para mí, ¿entiendes? 1996 fue el año en el que la película Matilda sorprendió a todos por la forma en la que estaba hecha. Todos sus personajes tenían un toque el cual hasta hoy, 25 años después de su estreno, es ya una película imperdible. Hola amigos, yo soy Adán y en este video veremos y repasaremos qué fue de los actores de la película Matilda. Así que sin más relleno inútil que agregar a este video, ¡comenzamos! Comencemos este video con Tronchatoro. Protagonizada por la actriz Pam Ferris, que después de la película trabajó en diversas series de televisión, pero también la pudimos ver en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en la cual protagoniza al personaje de la tía Marge. Además, como dato curioso, ella hace la voz de Dora Friedman en Los Simpsons. Señorita Miel Protagonizada por la actriz M.B. Davids, podemos decir que esta actriz no tuvo más éxitos después de hacer el papel de la señorita Miel. De hecho, ya nunca la volvimos a ver después de Matilda. Pero en el 2014 la vimos después de muchos años, trabajando en la película de Amazing Spider-Man como Mary Parker, la mamá del Hombre Araña. La banda Protagonizada por Kiami Dabael, después de hacer el papel de la banda, Kiami se dedicó al canto y a la escritura, además de que sigue siendo la mejor amiga de Mara Wilson y terminó sus estudios en la Universidad de Kentucky, en una licenciatura de Psicología. Amanda Jacqueline Stinger era la actriz que protagonizó este personaje. Ella decidió dejar a un lado la actuación y dedicarse al estudio, más concretamente en la Universidad de UCLA. Después de eso, regresó como antagonista de Buffy, el musical. También trabajó en la serie de televisión Show Force, Asleila. Su último papel en la televisión fue en el 2014, en el cortometraje La Rebelión de los Electrodomésticos. Michael Wormwood Brian Levinson también dejó al lado el mundo del cine por años. Después de trabajar en Matilda, fue invitado a participar en un capítulo de la serie Sinfield. El capítulo se llamaba Apología, pero después de eso jamás se le volvió a Buffy. Cinia Wormwood Protagonizada por Rhea Pirkman Después de trabajar en la película, participó en la serie Cheers, 11 temporadas, y fue nominada a los premios Emmy, obteniendo el premio en cuatro ocasiones. Además también es la autora de la serie de libros infantiles Otto Undercover. Y como dato extra, es una colaboradora activa del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Harry Wormwood Protagonizado por Danny DeVito Se puede decir que Danny es el actor que más éxito tuvo después de la película, que por cierto también produjo. Además de que trabajó en muchas otras, convirtiéndose en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. En la actualidad sigue casado con la actriz Rhea Pirkman. Matilda Protagonizada por Mara Wilson Actualmente Mara tiene 27 años y después de graduarse en la Universidad de Nueva York, decidió trabajar en un estudio de diseño publicolor. Ahora se dedica a crear programas de apoyo académico, además de abrir un canal en YouTube. Donde hace un tiempo confesó que después de actuar en varias películas, sufrió de varios trastornos mentales, entre ellos depresión, ansiedad y desorden obsesivo-compulsivo. Problemas que casi la llevan al manicomio. Actualmente se encuentra bien y disfrutando de la vida. Y bien, así es como llega este video a su final. Si te gustó dale like, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos. Sin más por el momento, me despido. Yo soy Adán y nos vemos la próxima. Adiós.